Si supieras que te adoro, si supieras que me muero, me darías tu cariño, tu cariño verdadero. Ábreme, ábreme tu sonrisa clara, ábreme tu mirar sereno, ciérrame con tu amor la llaga que me causa tu desprecio. Ábreme, ábreme el corazón, mi vida, ábreme tus brazos morenos, ciérrame por Dios esta herida, calma ya mi desconsuelo. Dime dónde se encontrará, dime dónde buscar, la llave de la puerta que encerró tu banda. Pero ábreme, ábreme tu sonrisa clara, ábreme tu mirar sereno, ciérrame con tu amor la llaga que me causa tu desprecio. Ábreme, ábreme tu sonrisa clara, ábreme tu mirar sereno, Ábreme tu mirar sereno, ciérrame con tu amor la llaga que me causa tu desprecio, que me causa tu desprecio, que me causa tu desprecio.